Estráñame Aunque maldigas mi cariño Estráñame Aunque no entiendas mi destino Porque me vas a querer Por siempre y para siempre No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Estráñame Cuando te ofrezcan Una copa Estráñame Cuando te besen En la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te sientas Muy feliz Con ansias de vivir Estráñame 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 Cuando te ofrezcan Una copa Estráñame Cuando te besen En la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te sientas Muy feliz Con ansias de vivir Estráñame 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 Estráñame